El Clásico Mundial de Béisbol 2023 anunciado para realizarse durante 2021, tuvo que ser suspendido por la emergencia sanitaria y luego de varios meses de incertidumbre, ya que la organización del evento dependía del Acuerdo Colectivo de Trabajo de MLB. La Oficina de las Grandes Ligas llegó a un acuerdo con la Asociación de Jugadores para realizar el evento. Con esto, Grandes Ligas y la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, WVSC, hicieron el anuncio oficial confirmando que el campeonato se disputará del 8 al 21 de marzo de 2023. Este evento reúne a los mejores jugadores de béisbol de varios países para competir por el codiciado premio final. Con juegos emocionantes y momentos inolvidables, este evento promete ser emocionante tanto para los jugadores como para los fanáticos. El Clásico Mundial de Béisbol de 2023 contará con 20 equipos de todo el mundo. Entre ellos se incluyen los actuales campeones, Estados Unidos, así como Japón, Cuba, República Dominicana, México, Puerto Rico, Venezuela, Canadá, Colombia, Corea del Sur, China-Taipey, Australia, Holanda, Panamá, Italia e Israel. Cada equipo cuenta con una lista sólida de jugadores talentosos capaces de liderar a su equipo hacia la victoria. ¿Dónde será el Clásico Mundial de Béisbol? El torneo se llevará a cabo en varias sedes como Arizona y Miami en Estados Unidos así como en Japón y Taiwán. La primera ronda arrancará el 8 de marzo con el grupo A, que jugará en Taiwán, y un día después iniciarán los duelos en Japón. Los grupos C y D, que tendrán como sedes Arizona y Florida, saltarán al diamante el 11 de marzo. El Clásico Mundial de Béisbol de 2023 contará con algunos de los mejores jugadores del mundo. El equipo de Estados Unidos estará liderado por Mickey Trout, Clayton Kershaw y Mookie Betts. El equipo de Japón contará con Soyo Tani, quien ha tenido una temporada impresionante con Los Ángeles e Inchels. La República Dominicana será liderada por José Ramírez y Fernando Tatis Jr. Mientras tanto, el equipo cubano contará con Joel Quiséspedes, quien es conocido por su increíble velocidad y agilidad en el campo y Venezuela contará con Miguel Cabrera, José Altuve y Salvador Pérez entre otros. El proceso de clasificación para el Campeonato Mundial de Béisbol Clásico de 2023 se basó en los resultados del torneo de 2017. Los 12 mejores equipos de ese torneo se clasificaron automáticamente, mientras que los 4 equipos restantes tuvieron que pasar por un proceso de clasificación. El sorteo del torneo se llevó a cabo en enero de 2023, con los equipos divididos en 4 grupos de 5 equipos cada uno. El equipo de Estados Unidos ganó el último torneo de Campeonato Mundial de Béisbol Clásico, que se llevó a cabo en 2017. Derrotó a Puerto Rico en el juego final para reclamar su primer título de Campeonato Mundial de Béisbol Clásico. El equipo de Estados Unidos buscará defender su título en el torneo de 2023 y demostrar que sigue siendo el mejor equipo del mundo. ¿Cómo quedaron los grupos para este clásico? Grupo A, Taiwán, China-Taipei, Taiwán, Países Bajos, Cuba-Italia-Panamá. Grupo B, Japón, Japón-Corea del Sur-Australia-China-República-Checa. Grupo C, Fénix, Estados Unidos-México-Colombia-Canadá-Gran Bretaña. Grupo D, Miami, el Grupo de la Muerte. Puerto Rico-Venezuela-República Dominicana-Israel-Nicaragua. La primera ronda arrancará el 8 de marzo con el grupo A, que jugará en Taiwán, y un día después iniciarán los duelos en Japón. Los grupos C y D, que tendrán como sedes Arizona y Florida, saltarán al diamante el 11 de marzo. La segunda ronda una vez se concluya la etapa inicial, donde cada país disputará cuatro juegos, los dos primeros lugares de cada sector avanzarán a los cuartos de final, que serán del 15 al 18 de marzo con dos juegos en Japón y dos en Estados Unidos. Esta etapa de cuartos de finales será de juegos a eliminación directa. Semifinales el 19 y 20 de marzo, los cuatro ganadores de los cuartos de final se disputarán los boletos de la final en encuentros que se realizarán en Miami, Florida. La gran final será el 21 de marzo, en el Loan Depot Park, casa de los Miami Marlins. De esta forma es como se dará el regreso del Clásico Mundial de Béisbol, en su quinta edición, después de que se realizó por última ocasión en el 2017, donde los Estados Unidos fueron campeones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!